Hola amigos, soy DamasoMigWeb, es la cocina de Masito y hoy te voy a enseñar a preparar unas costillas de cerdo adobadas si no sabes como adobar carne de cerdo en este tutorial te voy a enseñar, además es una receta super fácil y una receta que hacía mi suegra y que nos encantaba a todos en la familia así que si quieres ver como preparo esta receta de costillas de cerdo no te pierdas el vídeo porque empezamos ¡Adiós! lo primero que vamos a hacer en estas costillas es salpimentarla vamos a echar bien de sal por un lado y por el otro las damos la vuelta y también por el otro a continuación vamos a echar pimienta negra molida esto le va a dar un toque fantástico esta con echársela bien por un lado es más que suficiente echamos también un poquito de ajo en polvo un toquecito de romero, si no queréis echar romero podéis echar tomillo y si no queréis echar tomillo pues no le echéis nada pero este toquecito del romero le va de maravilla y ahora para terminar con el adobo de las costillas le vamos a echar un poquito de pimentón dulce las vamos a regar con un buen aceite de oliva virgen extra y las vamos a remover para que se integren bien todos los ingredientes así con las manos vamos a pringarnos bien las manos que obviamente tenemos que tener bien limpias que queden bien adoraditas las vamos a tapar con papel de cocina con papel de este transparente y las vamos a dejar en la nevera que reposen al menos dos horitas pues venga para la nevera pues he tenido las costillas en la nevera macelándose un día entero que cogen así muchísimo más gusto y ahora lo que vamos a hacer es freírlas y eso es tan sencillo como echar un chorrito de aceite de oliva virgen extra no hace falta que os paséis es mejor echar poco e ir agregando de poco en poco que bañar las costillas en aceite y con el aceite a tope las vamos a ir friendo todas y para que se frían antes le vamos a colocar una tapa así aprovechamos que todo el calor que concentra la tapa se nos van a hacer antes las costillas de vez en cuando lo que vamos a hacer es ir dándole la vuelta para que se fría bien por todos los lados tener en cuenta que las hemos adobado con aceite entonces por eso no hay que echar mucho aceite una vez que las tengamos listas lo que tenemos que hacer es ponerlas en un plato servirlas con unas patatas fritas o con una ensalada con lo que más os guste y disfrutar de estas costillas muchísimas gracias por ver el vídeo y compartirlo ¡Chao! 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 ¡Chao!